Este es para la ranquera, bachos. Casi te arranco, ¿no? Un bicho de 800. Línea nueva. Bluten vato. Un panaca ya arrebatado, se pico. Por despacar la bantera, mami chula, se pico. Cuando es que las manecas me voy de party, son más atrás. Cuando se pone en el party, se mueve flow tiburón. Porque está el burrón. Flow, flow. Porque está el burrón. Y me proté. Flow, flow. Tiburón. Me llamo. Flow, flow. A ver lo que yo te amo. Por describir la bantera y esta mierda se pico. Flow, flow, flow. Hey, no hay que grabar que la gente esta mierda. Flow, 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 flow. Es el tonto con un bicho parece que se desahoga. Es el tonto, ese tonto. Tocan con mi, es el purita pibra. Tocan con el teo. Yeah. Más prendiendo, prendiendo un bicho. Más borrón. 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 Y ahora si a Rache estaba sintiendo flow, cari A mi me dijeron que te guste tan grande Chulita se sentí Más atrás Trata y mía lo que nunca hubo ¿Qué es un ruido? Vamos a ver, ¿sáqueles? Mire a todo lo que hay, tío, cabrón ¿Qué venía escuchando? ¿Eletrónica? ¿Se escucha bien la Rache? No, falta un poquito, ¿no? La wound se olvidó, hija a la mi me dijeron, la mail Tiene viejito que pico Apart endewirtschaftando la bantera Mami chula se pico Cuando se pone en el party se mueve Fuerte Fura Fuerte不用 Fuerte 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 Ese tonto como el lucho parece que se desahoga Ese tonto, ese tonto, ese tonto Mi hija se muera y está pidiendo puleteo Vendiendo un bordeo 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 Vendiendo un bordeo